¡SURFING TIPS! ¡SURFING FLIIDO DE AÉREOS! ¡Pero también está el Power Surfing! Uno de los máximos exponentes es Anthony Segura que nos acompaña hoy en El Cemento. ¡Bienvenido Anthony! ¡Gracias Cali! ¡Gracias Surfing Republica por tenerme aquí! Y darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Pues así es. Lo que me caracteriza a mí es lo que llamamos, lo que es el Power Surfing, ¿verdad? Lo que disfruto hacer más, ya sea en competencias o Free Surfing. ¿Qué es Power Surfing? Power Surfing es sacar la mayor cantidad de agua posible en una maniobra. Entre más agua saca un surfista, se dice que tiene mayor cantidad de Power Surfing. Yo realizo mi Power Surfing ejecutando primeramente un muy buen hondo y largo balón. Subiendo vertical sobre la pared de la ola. Enterrando fuertemente los ruedas de mi tabla para poder obtener un muy buen Power Surfing. Ojalá poder combinarlo con fluidez y control para poder obtener la mayor cantidad de explosión de agua posible. Bueno amigos, esto fue el tip de hoy. Gracias por la oportunidad y privilegio de tenerme aquí con ustedes. Carly, Surfing Republica. Pura Vida. Esto fue el segmento de la semana. Espero lo hayan disfrutado. Esta es la parte informativa que queremos traer al segmento Surfing Tips también. En programas futuros vamos a explicar o a traer, por ejemplo, un término que usó Anthony Segura, que fue baron turn y muchos más que se utilizan en la rama del surfing. Buena nota, Pura Vida. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Yogi. ¡Gracias! ¡Gracias!